¡Hola! ¿Has venido? ¿Hola? ¿O estás de pasadita? ¡Hola! ¿Cómo están amigos de Rock? ¿De Rock and Pez? ¡De Enclave Rock! ¿Cómo están ustedes? Tanto paramos en Rock and Pez que la verdad ya me confundo, ya creo que estamos en el programa de Rock and Pez. Chicos les cuento que hoy tenemos un programa bastante, voy a hablar un poquito más suave, un programa bastante chévere porque tenemos una banda de gran trayectoria, una banda ya ícono acá de peruana que tiene adeptos tanto aquí como en extranjero. Estoy hablando nada más y nada menos ¿de quién? ¡De Olé Delirio! ¡Que viene al programa en exclusivo hoy día! A ver, va a estar con nosotros, es una gran entrevista, vamos a estar ahí con los integrantes, hablando, hablando y comentarnos un poco sobre el evento que tienen este 19 junto a un ex integrante o alguien que se consideró parte de Soda Stereo. Un show espectacular, único que van a dar por sus 25 años de aniversario. Imagínate, va a estar buenísimo. Además, tenemos la sección, tragos de fondo, dieron el plato, un trago de fondo va a estar muy bueno, ya me han contado también. Así, una textura pitufo tiene por ahí, una pitufo. La infaltable agenda rockera, por favor. Pero antes quiero agradecer a nuestros oficiadores, por favor. ¡Ay, ay, ay! ¡427 Barber! ¡Chau! ¡Wow! ¡Aplauso para ellos, bravo! Los encontramos en avenida José Larco 345, está interior Sotano 22. También al Rock and P, por favor, nuestra casa, nuestro ampocentro, nuestro lugar celestial, nuestra guarida, el Rock and P de Miraflores. ¡Al Pisco Portón! ¡Por favor, aplauso para el Pisco Portón! Y no puede faltar un aplauso para la gorra marca Stone, 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 no Stone, he estado con él. Un aplauso para los oficiadores que apuestan por el programa. Así que nos vamos para la nota y quiero aprovechar en decirles que hoy día la voy a pasar. ¡Qué rico! ¡Chau! ¿Qué tal gente de Enclave Rock? Mi nombre es Luis Carlos Pérez y estamos en una secuencia más de músicos de la calle. Y hoy nos encontramos aquí, por las calles de San Borja, en busca de nuevos artistas. Bueno gente, nos encontramos aquí en la Rambla con unos nuevos músicos, unos extraordinarios músicos. ¿Se presenten ustedes, muchachos? Bueno, mi nombre es Diego Delgado. Y el mío es Edilma Betancourt. Así es, una parejita bien hermosa que nos hemos encontrado aquí en la Rambla, haciendo unos ricos temas, unos ricos temas de rock. Que más bien queremos conocerlos a ustedes, muchachos. ¿Tu instrumento cuál es? El mío es la voz. La voz. Estoy aprendiendo a tocar ahorita un poquito de percusión sencilla, se diría, ¿no? Cabazas, pandereta, pero yo realmente lo que sé es cantar. Bueno, y en mi caso la guitarra, la voz, y sí toco uno que otro instrumento. Lo que pasa es que yo soy así como por oído musical, ¿no? Entonces, de todo un poco. Que los viajantes se van a atrasar. Y yo estoy aquí, borracho y labrón. Y mi corazón inundar. Siempre brillarán. Y yo te amaré. ¿Qué vienen tocando ya? Juntos. Juntos tenemos cinco meses tocando, ¿no? ¿Cinco meses? Sí. Y su relación es de cuatro años aproximadamente. Ya pronto, empezando el año que viene, cumplimos los cuatro años. Cuatro años. Aquí en Perú, ¿qué tiempo tiene? Dos años. ¿Y qué tal ha ido con el tema de la música? Bueno, tenemos cinco meses, no sé si lo había dicho anteriormente. Cinco meses tocando aquí. Y ha sido, desde los dos años que tenemos aquí, ha sido lo mejor que hemos hecho. Hemos hecho, la música ha sido lo mejor que nos ha pasado. Y ha sido porque es algo que nos apasiona, porque nos encanta. Hacíamos otras cosas, pero cuando llegamos y explotamos y sacamos esos dones que teníamos aquí y nos expusimos, ¿no? Y vimos que gustó, yo decía, no, esto no lo dejo por nada el mundo. Y bueno, estamos encantados. ¿Cómo así empezaste con el tema de la guitarra? Bueno, cuando tenía como 13 años, yo iba a la iglesia, entonces mi mamá, no había nadie quien tocara en la misa, y ella me dice, bueno, tienes que aprender a tocar guitarra. Y yo le decía, pero bueno, nada. Bueno, está bien, vamos a darle. Y me daba clase un muchacho, que fueron tres días de clase, y ya lo demás lo aprendí por oído. Quiero beber los besos de tu boca, como si fueran gotas de rocío, y en el aire divo que tú, en tu pelo mío. ¿Cómo así empezaste con la voz? Desde pequeño siempre me ha gustado cantar. Aquí en Perú, yo estoy seguro que conocen el grupo Salserín. Yo cuando yo estaba, yo tendría mis 10 años cuando Salserín estaba en su boom, y yo me sentía, me ponía a cantar así con un cepillo. Yo quería hacer Salserín. A la ducha, a la ducha. Eso lo soy. Y entonces, bueno, eso era canta y canta y canta, pero nunca me imaginé que eso me iba a llevar a vivir incluso de la música, como lo estamos haciendo. ¿Cuál es el género que de verdad, común entre ustedes? Entre nosotros, será el pop. Sí. El pop, la balada pop. ¿A qué los géneros tocan juntos? Juntos tocamos, mira, reggaetón acústico, con guitarrita, me voy enamorando, andas en mi cabeza, baladitas. Tenemos rock también en español. No es el fuerte, pero sí lo tenemos por allí también. ¿Qué espera a ustedes, como pareja en la música? ¿Qué es lo que se viene? ¿A qué viene el futuro? Sí, mira, hay muchas cosas que nosotros apuntamos, ¿no? Tenemos también canales de YouTube, donde no solamente hacemos música, sino otras cosas. ¿Cómo lo podemos encontrar acá? Mira, en el caso de ella, tiene un canal que se llama Edilma Jiménez. Edilma Jiménez. Edilma Jiménez, y en mi caso, aquí con Diego. Pueden conseguirnos en nuestros canales de YouTube, donde hacemos otras cosas también, no solamente relacionadas a la música, y tenemos mucha confianza y mucha convicción de que a través de ese medio vamos a conseguir tantas cosas que nosotros soñamos, porque obviamente nuestra idea no es quedarnos solamente con la música callejera, con la música urbana, pues, es ir más allá y explotando todo eso que Dios nos ha dado para salir adelante. ¿Puedes ponerle un nombre a su grupito? Sí, tenemos... ¿Puede ese nombre? Amatiz Música. Amatiz Música. Esa es una cuenta de Instagram que estamos recién entrenando, así que está recién salidita del orden. Vayan, se vayan. Vayan para allá, Amatiz Música. Amatiz Música. ¿Dónde lo podemos encontrar todos los días? ¿En qué parte nos estamos encontrando? Sí. Por ahora estamos solamente aquí en la Rambla, ¿ok? Nosotros normalmente estamos desde las 10 de la mañana, 11, hasta las 4, 5 de la tarde. Todo va a depender, hay días que no podemos estar, pero normalmente todas las... Sí, casi todas las semanas. Chicos, genial, muchos éxitos por ustedes y qué bonita pareja, en serio, de la música. Esto es el arte, muchachos. Esto es Músicos de la Calle. Hola, amigos de Enclave Rock, ¿cómo están? Nos encontramos hoy día con nada más y nada menos que con Dolores de Lirio. Un aplauso, por favor, para la banda. Esta banda ya con Barta, trayectoria. Nos encontramos con Ricardo, con el camarada Yaño, con Roberto, con Pepe y con Roberto. Curiosamente, padre e hijo, ¿cierto? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Mucho gusto, soy Roberto. Yo soy baterista. Bueno, yo soy el bajo. Yo soy la voz. Guitarrero. Guitarrero. Caramba, ahora sí. Mira, chicos, yo quiero, por favor, un aplauso porque estamos celebrando, bueno, los 25 años de trayectoria de esta banda, por favor. Y este 19, se presentarán en el Centro de Comisiones Festiva y estarán con Richard Coleman. ¿Cómo vienen preparando todo esto? Bueno, van a empezar ensayando, ¿no? Porque es el principal. Sí, venimos a ensayar justamente. Estamos preparando un repertorio donde vamos a tocar con Richard. Canciones de Dolores, canciones de Sodestéreo, Los Siete Delfines, la carrera solista de Richard, Canciller de Cerati. Un repertorio bastante, bastante bonito. El pasar de los tiempos, bueno, ustedes vienen ya de una trayectoria donde por ahí me he enterado que en ese entonces todavía estaba de modo el cassette. Me acuerdo que pasaban el cassette de mano en mano. Y ahí se fue masificando y ahora ya han llegado, ya tienen ya varias producciones. ¿Cuál creen que, bueno, tú, yo sé que ahorita vienen grabando ya la producción nuclear. Esto, y quiero que Yaño me cuente un poquito sobre eso, por nuclear, por los sonidos explosivos. Lo caso es en la guitarra porque Yaño es un loco en la guitarra. Todos somos un poquito loquitos. Pero nuclear, básicamente, aparte de ser una explosión, también tiene que ver con algo que es de adentro, desde lo más íntimo, lo más básico, el núcleo, ¿no? Y ahí explotan. Entonces también vamos a tocar algunas canciones nuevas, pero poquitas nomás, un parcito del nuevo material, este 19 en el concierto con Coleman, justamente, ¿no? La fiesta de los 25 años de Dolores. Yo lo que rescato bastante de ustedes es que han mantenido una línea y, o sea, y no se han ido a otras vertientes. O sea, han mantenido fiel a su estilo. De eso se trata, ¿no? De no traicionarse. De no traicionarse, no, porque generalmente hoy, por hoy, hay muchas bandas que empiezan con un género y van mutando y géneros para tal vez encontrar su sonido. Pero ustedes ya tienen un sonido bastante definido desde los inicios, ¿de cierto, Yaño? Así es. Pero, Pepe, ¿te puede contar? Pepe, Pepe, ¿te puede contar? Sí, bueno, en sí, bueno, como dice Ricardo, es más, justo por ese mismo motivo es que nosotros hemos tocado en todo tipo de festival, ¿no? Hemos tocado, bueno, dentro del círculo subterráneo, que es como se considera, dentro del círculo también mainstream, o sea, con bandas muy conocidas, hemos tocado con bandas internacionales, entonces nos hemos podido colocar en todo espacio y, sobre todo, hemos podido tener la llegada, inclusive, al pueblo más alejado de, fuera de Lima, y eso es lo que nos permite la música, ¿no? La comunicación con el público sea cual fuese. ¿Han participado ustedes también en el compilado de The Cure? Bueno, eso fue en el año 99, si nos convocaron, Warner Latina nos convocó para formar parte del disco tributo a The Cure, hicimos una canción, nosotros como recontra fans The Cure, buscamos una canción caleta que se llamaba M, que está en el 70 Seconds, y bien, la pasamos bien, fue una experiencia bonita porque compartir el disco pues con bandas de Puerto Rico, Estados Unidos, de Argentina, de México, fue una cosa muy, una experiencia muy bacana. Y remontarnos también un poquito más o menos a esos tiempos, ¿qué tal la experiencia de trabajar con Sony? Porque ustedes fueron una de las primeras bandas que Sony firmó aquí. Sí, bueno, fue una Sony Music, claro, en el año 2000 sacamos el disco Raíz con Sony, y sí fue una experiencia bastante, para nosotros, un aprendizaje, el hecho de poder, al fin, por ejemplo, trabajar con un productor musical externo, vino Gabriel Sony, quien era tecladista de Lucibel, junto con Chico López, que era el sonidista de Lucibel, y aprendimos mucho, no solamente de lo bueno, sino también de lo malo, de los desaciertos, ¿no? O sea, este, por ahí, bueno, en ese momento, pues, quizás no supimos manejar el hecho de trabajar con una transnacional, pero aprendimos de eso, o sea, y eso es lo bueno de toda la carrera, es que hemos sabido pararnos después de las caídas y seguir avanzando. Tito, cuéntame, ¿qué expectativas para este concierto del XIX? No, no he hablado mucho. Y cuéntame también, ¿qué tal la expectativa de tocar con tu papá? Creo que, a menos, a mí personalmente, creo que es como si fuera un sueño cumplido cuando tocamos con tu papá en un sueño grande. Porque eso, es, bueno, uno que comienza siendo músico desde muy pequeño, siempre lo ha soñado, ¿no? Y bueno, y es bonito, de verdad es muy bonito. Y con respecto a lo del 19 de octubre, pues, es divertirnos, ¿no? Es hacer lo que más nos gusta, es hacer música, hacer que la gente se divierta, es eso. Bueno, este 19, háblanos un poquito de las guitarras, más o menos en cómo las trabajan, cómo eso, para saber lo que se trata con el camarada. Bueno, este, la verdad, trabajar con Janio es una experiencia muy buena, muy productiva, tanto, o sea, es una simbiosis, ¿no? Es, este, es aprender, aprendió mucho de él, entonces, la cosa va por ahí. Y eso es lo importante, ¿no? O sea, no es la competencia, no, yo quiero hacer esto, pero yo quiero furiar, no. Es algo que yo me siento muy cómodo cuando hablo con Janio. ¿Quién la primera? ¿Quién la primera? No, no. No, siempre, sí, sí, no, no. Con Janio nos divertimos, eso es lo importante, ¿no? Y la pasamos bien. La expectativa del 19, bueno, que la gente se divierte, la pase bien, la gente se emocione, la gente sienta, exacto, ¿no? Que la gente sienta que el grupo está vigente, ¿no? De, este, que estamos ahí, este, al frente, y seguimos, y seguimos, se sigue haciendo música, y seguimos, este, presente para las nuevas generaciones también, ¿no? Y una vez más, chicos, felicitarlos, este 19, no se olviden, en el Centro de Comisiones Festivas, me gustaría, por favor, que inviten a las personas a... Bueno, invitar a toda la gente, no se olviden, este 19 de septiembre, Dolores de Lirio, de 19 de octubre. 19 de octubre, 19 de octubre, 19 de octubre, el Centro de Comisiones Festivas, Dolores de Lirio, 25 años, junto con Richard Coleman, tocando temas de Soda Stereo, Cerati, Los Siete Delfines, la carrera de Coleman, temas de Dolores. Acuérdense que la gira esta de reencuentro de Soda con Coleman no va a pasar por Lima, así que es la oportunidad que tienes para verlo. Y aparte va a estar también con nosotros Raffo, Razzio, Los Paranoias, Campo de Almas, Stereo P4, Gerd Rodeo, A Tiempo, Ah, Lovell. Y las puertas se abren a partir de las siete y media de la noche. Las entradas están a la venta entre el ticket de Willy Metro. Ya saben, chicos, que no se lo cuenten, que no se lo cuenten. Ya, yo unas últimas palabras para terminando. Nada, estamos con mucha emoción para este concierto que viene el 25, y estamos ensayando con... ¡Ay, qué pasa! ¡19! ¡19 de octubre, este 19 de octubre, estamos pensando! ¡25 en mi cumpleaños, así que ahí ya está bien! Ah, está bien, ya dice. Entonces, este 19 de octubre, bueno, estamos emocionados por eso que, mira, saca, decimos otras fechas. Pero estamos ensayando con todo, y de verdad estamos preparándole un show con mucho cariño, muy especial por estos 25 años. Así que los esperamos. ¡Un aplauso para Dolores Lío, por favor! Y ahora damos pase al hermoso y rico acústico. Así que vamos, nos van a deleitar con... pero con tema de nuclear. Esperemos. No lo sé. Bueno, vamos. Somos Dolores de Lío, esto es Aprendizaje. Enseñame las cosas que nunca me atreveré. Enseñame las cosas que no deberías hacer, porque eres el mundo. Un día me dijo no. Y lo paso volando en mi camino. Hoy me es pequeño, pero me tientas mis ganas son tan débiles tú. Enseñame más allá del pequeño horizonte. Enseñame más allá del pequeño horizonte. Enseñame más allá del pequeño horizonte. No. Y lo paso volando en mi camino. Enseñame más allá del pequeño horizonte. Enseñame más allá del pequeño horizonte. ¡Esto es lo que no deberías hacer, porque no deberías hacer. Enséñame la noche veloz, espiral de adrenalina y alcohol, la droga esparce sus garras Y confúndeme con quien amas, y llévame a amaneceres sobrios Donde el tiempo sea tan pequeño y el espacio tan corto Donde el adiós sea una dulce promesa de volver Donde el adiós sea una dulce promesa de volver Ay, 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 ay Ay, 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 ay Bienvenidos a nuestra sección Plato de fondo, pero ya no es plato de fondo Y es trago de fondo Hoy día vamos a brindar porque tenemos a Dolores de Lirio por sus 25 años Un aplauso para Dolores de Lirio, gente, por favor Les voy a contar lo que hoy día el Rotan Pest nos ha preparado y nos va a hacer ingerir de gustar Esto está en la sección de tragos Lo encuentran en el ron Es el mar de copas Es ron, triple sec, crema de coco, curazau, azul Ese es lo que da el colorcito así azulito que parece un tufo Ya saben, lo pueden encontrar aquí Ya tienen su piñita, tienen toda su cosita Repito, es el mar de copas Lo encuentran, es un ron, triple sec, crema de coco Y lleva también su curazau azul Como lo podrán ver Ya saben, chicos, salud Acá el Rotan Pest Puedes ir a comer Puedes ir a chupar A degustar Y a ganarte sobre todo con shows divinos, shows hermosos Y sobre todo apoyando a la escena nacional Así que este brindis va en honor a Dolores de Lirio por sus 25 años ¡Wow! ¡Qué rico! Y hoy día no es un día cualquiera Hoy día estamos con Dolores de Lirio que lo tenemos acá invitados Y hemos probado esta delicia Es un manjar para preparar ¿Qué tal, chicos? La combinación de coco, naranja, ron Buenas ¿Las tú te parado? Pero estoy... Nos ha movido la pared Nos ha movido la pared Delicioso Está brutal Está brutal, está riquísimo ¿No saben? Otra vez les voy a hacer un repetitua Lo pueden encontrar en la sección de tragos Lo encuentran en rones Mar de copas Lo piden así Y está... Bueno, esto consiste en crema de coco Ron, es un roncito Triple sec Curazau Azul Y lo encuentran y le pueden... ¡Ah, su madre! Es un manjar para tu paladar Y ya saben, una vez más Agradecer a Rocampés por estos manjares Ya saben, no tan solo pueden venir a comer También pueden venir a darle placer acá Con rico alcohol Y bueno, y sobre todo Ganarte con unos shows espectaculares Shows increíbles Y apoyando al talento nacional Un aplauso, un salud Por los Dolores de Lirio, gente ¡Gracias, Rocampés! ¡Hemos llegado al final del programa! ¡Alepilo a la parte final! Y estamos sepultados, catapultados Bueno, quiero agradecer a nuestros auspiciadores A Barberchop427 Que queda en Miraflores ¡Gracias, Barberchop! Quiero agradecer también al Piscoportok Quiero agradecer también a la marca Stone Por estas gorras hermosas, divinas, celestiales Y no dejar de mencionar al Rocampés Por las instalaciones Por la comida Por el trago en la edad Por todo Si un lugar Quieren pasar un buen rato Como dicen, vamos a pasar un buen rato Vengan a Rocampés Acá pueden pasarla muy bien Ahora viene la agenda rockera de la semana ¡Woo! Empezamos Viernes 11 de octubre Mouser en el Rima Rock Club ¡Lima Rock Club Mouser! ¡Sábado 12! ¡Resistence en el Paraíso del Sur! ¡Caramba! ¡Resistence Lima! ¡Ese evento va a estar bien fuerte! También el sábado 12 tenemos ¡Ah! Ya ha estado con nosotros en el programa También ha estado una micro Steph Red Y Jefferson Tadeo Aquí en el Rocampés Presentando el volumen 2 de sus acústicos ¡Una cosa espectacular! También tenemos El Aldapecito Fest Volumen 2 El Diablo de Aldair Nos han mandado una de El Diablo de Aldair Porque va a dar el sábado 12 de octubre De 6 a 11 Bandas Va a ser en Bueno, en El Diablo de Aldair Nada más Y también este sábado 12 También tenemos Una invitación especial Bueno, no se olviden de venir al Al Rocampés de Miraflores No se olviden, por favor Y también se viene el sábado 19 Sábado 19 de octubre ¿Quién? ¿Quién? A ver ¿Quién? 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 Dolores de Lirio con Richard Coleman En el Centro de Convenciones Festiva Imparable Imparable No puede funcionar Y para ir terminando Lo último No puedo dejar de mencionar A A mi equipo de producción ¡Pue gente! A Valé Producciones A A todos A Jairito A Saúlito A mi querido Gambler Y a Ivancito Que soy yo Y para ir terminando También quiero mencionar Que si se vienen No se olviden Inscríbanse Al Villa Salva Rock En su sexta edición Las audiciones serán Este sábado 16 Y domingo 17 Las bandas están totalmente Ahorita Listas para inscribirse Inscríbanse Inscribiendo La inscripción es totalmente Gratuita Porque se viene El Villa Salva Rock En su sexta edición Este viernes 22 De noviembre Y tienen el artista Rata Blanca Como ya confirmado Y la banda ganadora De estas dos fechas Que ya lo vengo diciendo De hace varias semanas Va a aperturar Bueno Va a tener un espacio Dentro del Villa Por el Rock Así que por favor Imparable Ya saben Agradecer a la Municipalidad De Villa Salva Que va a hacer este evento En la Esplanada Municipal Frente a la Municipalidad De Villa Salva Avenida César Vallejo Con la Avenida Revolución Villa del Salva Rock 6 de su sexta edición Ahora sí Nos vamos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!